¿Cuáles son las alteraciones del potasio y hipo-hiperpotasemia? ¿Cuáles son las alteraciones del potasio y hipo-hiperpotasemia? ¿Cuáles son las alteraciones del potasio y hipo-hiperpotasemia? Todo esto determina el potencial de membrana en reposo, que es fundamental para la transmisión neuromuscular. Y entonces, si los niveles se alteran, pueden provocar alteraciones en el electrocardiograma, como ya sabemos, y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la hipopotasemia, que se describe como un potasio sérico menor de 3,5 y que para ver su gravedad lo clasificamos en leve-moderada o grave en función de los niveles. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre confirmar, porque puede haber un error de laboratorio o de procesamiento de la muestra. Entonces, ¿qué clínica vamos a tener? Pues va a depender sobre todo de la concentración y también de la velocidad de la instauración de la hipopotasemia. Si es leve-moderada, habitualmente no da síntomas. Sin embargo, si es grave, sí que va a dar clínica y lo más frecuente es que sean alteraciones cardíacas, alteraciones en el electrocardiograma o neuromusculares, pues calambres, parestesias, debilidad. Vale, y ahora nos vamos a centrar un poquito más en las causas. Voy a seguir un esquema muy parecido al de mi compañero, la verdad, y es que lo primero que tenemos que determinar es cómo es el potasio en la orina. Entonces, si el potasio es bajo, es decir, es normal, significa que el riñón está manejando bien el potasio. Por lo contrario, si está alto, significa que no lo está manejando bien. Vamos a ir con el primer supuesto y si vemos que el potasio está bajo, lo más probable es que sea secundario a un aporte insuficiente de potasio, a pérdidas habitualmente gastrointestinales o al paso de potasio al interior de la célula. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esto, pero antes vamos a hacer una pregunta. A mí no me da tiempo hacer un mentimeter, entonces vamos a hacerlo un poco a mano alzada, a ver si veo un, dos, tres o cuatro. Entonces, ¿cuál es el alimento con más potasio? A, el plátano. B, el aguacate. C, los pistachos. O D, la soja. A ver, que aquí hay alguna que tiene más fama. He hecho mucho daño a las canciones. Bueno, es la soja. Para sorpresa de muchos, es la soja. Entonces, la primera causa. Falta de ingesta. Ingeir bajo contenido de potasio en la dieta. Esto es raro. Realmente, solamente se da en situaciones de anorexia nerviosa, de desnutrición extrema en ancianos frágiles. También se hiperfunden líquidos bajos en potasio a gente que no está comiendo nada y en el alcoholismo crónico. Aquí dejo una tabla con los diferentes grupos de alimentos y su contenido de potasio por 100 gramos. Y vemos que la palma se la lleva la soja. Aunque, bueno, también tenemos los frutos secos. Bueno, la segunda causa serían las pérdidas extrarrenales, habitualmente digestivas. Diarrea, vómitos, también quemaduras extensas. Y aquí vamos a ver por primera vez, aunque la vamos a ver varias veces, a la aldosterona, que aumenta la excreción intestinal de potasio. La tercera causa sería la redistribución del potasio hacia el interior de la célula. Entonces, esto es lo más frecuente y puede ser secundario a muchas cosas. Una de ellas, como hemos visto antes con mi compañero, a la alcalosis metabólica. Tenemos que revisar si están administrando bicarbonato. Otra de ellas sería secundario a los agonistas vetados, como, por ejemplo, el salbutamol. Esto ya nos da una idea del tratamiento de la hiper. También puede ser secundario a la insulina y a la aldosterona, que ya la hemos visto antes, pero es que, además, también aumenta la excreción renal de potasio y a otras muchas causas. Y ahora nos vamos a ir al otro supuesto, que es cuando los riñones no están manejando bien el potasio y lo tenemos alto en la orina. En este caso, lo más habitual es que sean pérdidas renales. Entonces, puede ser secundario a diuréticos, a muchos de ellos. También puede ser a hipomagnesemia, que, como sabemos, primero hay que reponer el magnesio y después ya el potasio, a la poliuria. Y aquí tenemos la situación especial de la hiperestimulación de las células principales, que son estas células que tenemos aquí, que se encuentran en el tubulo colector cortical y que de lo que se encargan es de reabsorber sodio y eliminar potasio y protones. Entonces, ante situaciones de hiperaldosteronismo, pues esto se potencia. Y también vemos aquí las diferentes tubulopatías, que también ya las ha comentado mi compañero y que no me voy a meter en ello. Ojo con el regaliz también, que ahí está. Entonces, ¿cuál de todas estas causas es? ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, pues vamos a calcular el gradiente transtubular de potasio. Con esto lo que vamos a ver es que, si es menor de 4, hay ausencia de actividad mineralocorticoide y habitualmente va a ser secundario a diuréticos. Sin embargo, si es mayor de 7, tendremos que ver otras cosas. Esto lo mismo, mi compañero se ha centrado un poquito más, yo voy a pasar más por alto. Pero, viendo el volumen extracelular, podemos ver, por ejemplo, si es normal, tendríamos que determinar si tiene hipertensión, calcular el magnesio, la renina y la aldosterona para poder clasificar en todas estas causas. Sin embargo, si el volumen extracelular es bajo, entonces deberíamos calcular los iones en orina. El cloro y el sodio, sobre todo, pues para diferenciar entre estas causas. Bueno, aquí podemos ver una tabla con miles de fármacos que todos ellos pueden causar hipopotasemia por todos los diferentes mecanismos que hemos visto antes. No me voy a centrar en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la hipopotasemia? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es si tiene criterios de gravedad, si tiene alteraciones en el electrocardiograma, si tiene debilidad muscular, si está en tratamiento con digoxina o si tiene una cetocidosis diabética. ¿En cualquiera de estos casos? Sí, entonces, tenemos que tratar con potasio intravenoso. Ojo, aquí es todo lo contrario a lo que ha dicho mi compañero que va a ojo. Aquí tenemos que tenerlo todo muy bien medido. Por ejemplo, es importante administrarlo en una solución no glucosada porque bajas más el potasio y tener mucho cuidado a la concentración de administración, a la velocidad de administración con las dosis máximas por hora y por día y monitorizar muy frecuentemente. Vale, si no cumple criterios de gravedad, pues en ese caso, siempre que tolere vía oral, vamos a dar potasio oral en la dieta y con preparados, como por ejemplo el potasio en el boicat que todos conocemos. Que además tiene una tubulopatía o necesita diuréticos, pues siempre podemos poner los ahorradores de potasio. Vale, y ahora vamos a pasar a la hiperpotasemia que, bueno, que nos gusta más siempre. Se define como el potasio osérico por encima de 5 o de 5,5 en función del laboratorio y es la alteración electrolítica en este caso más grave porque ya sabemos que causa arritmias mortales. Su gravedad, pues lo vamos a ver en función de si presenta o no alteraciones en el electrocardiograma y la concentración del potasio, lo clasificamos en ligera, moderada o grave. Como vamos a ver después, es un trastorno habitualmente hiatrogénico y por lo tanto es prevenible. Entonces, pues vamos a intentarlo. ¿Qué clínica va a dar? Muy parecida a la de la hipopotasemia. Trastornos cardíacos y neuromusculares. En lo cardíaco, aunque habitualmente sabemos que con potasio es en torno a 6,5, se ven ondas tepicudas, por encima de 7 se pierde la onda P y aumenta el QRS y ya por encima de 8 vemos arritmias ventriculares e incluso paro cardíaco, es cierto que no nos podemos fiar de esto porque los electros son muy variables y estas alteraciones no van en orden y que cualquier grado de hiperpotasemia puede causar arritmias ventriculares mortales. Entonces, ojo con esto. Y luego tenemos los trastornos de la función neuromuscular, que podemos ver lo mismo, calambres, parestesias, debilidad y en casos muy graves una parálisis flácida que es típico que inicie en miembros inferiores y que tenga un patrón ascendente. Ojo con estos síntomas porque avisan, tenemos que estar atentos. Pero bueno, también nosotros que estamos ahí vemos que tenemos pacientes en hemodiálisis crónica que tienen potasios a veces muy elevados y lo toleran estupendamente y están asintomáticos. Eso también es cierto. Vale, entonces vamos a ver una serie de casos clínicos que la doctora Patricia de Sequera me ha dado permiso para utilizar y que son suyos, son reales y me parece que son muy interesantes como para quedarnos con ideas clave. Entonces, tenemos un chico de 49 años con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Es llevado a urgencia porque tiene debilidad muscular generalizada de 12 horas de evolución que se inicia en miembros inferiores pero que se extiende hasta generalizarse por todo el cuerpo. En la exploración, la tensión, un poquito justita pero bueno, bien. La oscultación cardíaca rítmico y la exploración neurológica lo que tiene es una tetraplegia con conservación de la motilidad respiratoria, de los pares craneales y de la sensibilidad, pero tiene una hiporreflexia generalizada. Entonces, en urgencias le dan el diagnóstico de síndrome de parálisis ascendente o lesión medular. Como está en urgencias, le hacen un electro y le hacen una analítica. Entonces, en el electro se ve esto y en la analítica se ve un potasio de 9,6, un sodio de 133 y una creatinina de 7. Entonces, ¿cómo trataríais a este paciente? ¿Le hacemos diálisis urgente ya? Hombre, no sé yo si solo el potasio puede causar una tetraplegia. ¿O quién somos nosotros para contradecir al médico de urgencias que ha hecho esa exploración neurológica tan buena? ¿Qué decís? ¿La 1 por ahí? No, no. Efectivamente, hay que hacer diálisis urgente ya porque, como acabo de explicar, puede causar debilidad muscular y parálisis flácida en casos muy severos. Vale, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la hiperpotasemia? Cuando tenemos más de 5,5 de potasio en sangre, lo primero, descartar las causas de pseudohiperpotasemia. Que la muestra esté molizada, que tenga una leucocitosis o una trombocitosis intensa o que lleve el torniquete muy apretado, que también puede pasar. Cuando ya lo hemos descartado, ¿qué vamos a mirar? El potasio en orina o de 24 horas o, por ejemplo, en el gradiente trastubular de potasio. Si es mayor de 100 o mayor de 7 el gradiente, significa lo mismo, que los riñones están manejando bien el potasio. Entonces, lo más frecuente es que sea por administración exógena de demasiado potasio o por paso del potasio al líquido extracelular. Sin embargo, si en orina tenemos menos de 100 o el gradiente es menor de 5 o 7 y, además, por ejemplo, tenemos el filtrado disminuido, seguramente sea secundario a una insuficiencia renal. Y si el filtrado está normal, puede ser un déficit mineralocorticoide o un déficit en la secreción de potasio, que ahora lo vamos a ver esto un poquito más. Entonces, el primer supuesto, que tengamos una administración exógena excesiva de potasio, ya sea vía oral o intravenosa. Pues bueno, esto en general es raro por sí solo y habitualmente tiene que ir asociado a una alteración también en la excreción. Pero bueno, se puede dar. El segundo supuesto, que tengamos un aumento de la redistribución del potasio hacia el espacio extracelular. Pues es un poco lo contrario a lo que he explicado antes. Entonces, esto se daría en situaciones de acidosis metabólica, como hemos visto, porque por entrada de los hidrogeniones a la célula como mecanismo tampón, en situaciones de lisis celular, lisis tumoral, hemólisis, rhabdomiolisis, porque, como hemos visto, la célula está cargada de potasio y si se rompe, pues se libera. También en hiperosmolaridad extracelular, porque en casos de hiperglucemia o de soluciones hipertónicas, porque para compensar esa hiperosmolaridad, el agua sale de la célula y por mecanismo de arrastre saca el potasio. Y también puede ser secundario a los fármacos. Ojo con los betabloqueantes, sobre todo con el atenolol. Y también, ojo con la intoxicación digitálica y los agonistas alfa. Por último, tendríamos el supuesto de que exista una disminución de la eliminación renal de potasio. En este caso, no se está manejando bien. Lo más frecuente que sea secundario a insuficiencia renal. Puede ser aguda o crónica y tiene que tener filtrados bajitos. También puede ser secundario al déficit mineralocorticoide, como en el caso del lipoaldosteronismo. Como hemos visto, si hay menos aldosterona, hay menos reabsorción de sodio y menor eliminación de potasio, que se nos queda en el cuerpo. También tenemos la enfermedad de Addison. Y también, muy frecuentes, los fármacos. Sabemos, los aines, los ieca, los arados, pero también la heparina y el tacrolimus. Por último, decir que también puede ser secundario a diuréticos ahorradores del potasio y al trimetoprim, por déficit en la secreción tubular de potasio. Vale, entonces, ¿cómo vamos a tratar esto, que es lo que más nos interesa? Pues lo primero que tenemos que ver es si tenemos alteraciones en el electrocardiograma. ¿Que no lo tenemos? Respiramos, confirmamos con otra determinación y vemos si tenemos alguna causa de pseudo-hiperpotasemia, que es lo que hemos visto antes. ¿Que finalmente no lo hay? ¿Y si que tenemos una hiperpotasemia verdadera? Pues vamos a ver, si es moderada, podemos tratar la causa y hacer un tratamiento a largo plazo. Pero si es grave, tenemos que hacer el tratamiento urgente. Exactamente igual que si tuviera alteraciones en el electrocardiograma. ¿En qué va a consistir ese tratamiento urgente? En seguir estos cinco pasos que vamos a ir viendo uno por uno. El primer paso, la estabilización cardíaca. ¿Mediante qué? Mediante sales de calcio. Habitualmente, el gluconato cálcico, que tiene un efecto de acción muy rápido y que dura entre 30 minutos, una hora, y se puede ir repitiendo las veces que haga falta. Segundo paso, meter el potasio al interior de la célula. Esto lo único que nos va a dar tiempo. ¿Mediante qué? Mediante los betagonistas, como el salbutamol, intravenoso o nebulizado. Y también ponemos habitualmente una sobrecarga de glucosa, suele ser 500 de glucosado con insulina 10-12 unidades. Y podríamos usar el bicarbonato, pero únicamente si tenemos acidosis. El tercer paso sería eliminar el potasio del cuerpo. Ahora sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante los diuréticos de asa, solamente si tiene sobrecarga. Y vamos a utilizar los captores de potasio. Esto es un poco una novedad que, aunque todos lo utilizábamos en nuestro día a día, antes las guías lo ponían más como tratamiento crónico y ahora se incluye en el tratamiento urgente. Sobre todo el ciclosilicato de sodio y circonio, que es el LOC-ELMA, porque como vemos tiene un inicio de acción muy rápido. Y por último tendríamos la diálisis, que sabemos que es lo más eficaz, pero que se tarda bastante en preparar y que tiene sus riesgos. Cuarto paso, que es muy importante, monitorizar el potasio y la glucosa. Por ejemplo, cuando estamos haciendo diálisis a un paciente, a las cuatro horas se queda en unos niveles de potasio perfectos, pero es que, como vemos, en las dos primeras horas va a hacer un rebote importante y esto tenemos que preverlo y que ir monitorizándolo. Y por último, prevenir recurrencias, como con el tratamiento crónico. Entonces, lo que hacemos es tratar la causa, que es lo más importante, restringir el potasio de la dieta, si podemos, valorar la suspensión de fármacos que hayan podido causar la hiperpotasemia, si precisa, dar diuréticos de ASA. Y luego quería destacar los ISGLT2, porque en un metaanálisis reciente se ha visto que disminuye el riesgo de hiperpotasemia sin aumentar el riesgo de hipopotasemia, aparte de los beneficios renales y cardiovasculares que ya conocemos. Y también tenemos aquí las resinas de intercambio cationico, que tenemos estas tres, que todos conocemos, sería el resincalcio, el beltasa y el loquelma, que los tres lo que hacen es impedir la reabsorción de potasio a nivel intestinal, los dos primeros en el colon distal y el último en todo el tracto gastrointestinal, y destacar de nuevo lo rápido que actúa y por eso lo utilizamos más en la urgencia. Finalizamos con dos casos clínicos. Tenemos un varón de 36 años que acude a urgencias porque lleva tres días con fiebre, con muchos vómitos, con mucha diarrea y con disminución subjetiva de la diuresis. En la analítica, una creatinina de 8,7, hoy están todas por las nubes. La urea de 164, un potasio de 5 y un pH con bastante acidosis, 7,1, CO2 de 15 y bicarbonato de 5,3. Entonces, ¿quién dializaría a este paciente? A, obvio, ¿qué hacemos con esa creatinina? B, aún no aguanta, yo creo que podemos darle una oportunidad al suero. C, no sé, llamo al adjunto, que para eso también está de guardia. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais? Dos, dos, muy bien. Pues efectivamente, en principio no habría que dializar a este paciente, pero esto es un caso real también de la doctora de Sequera y me comentó que en su centro lo dializaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la analítica post-diálisis tenía un potasio de 0,98 y es recordar lo que ha dicho Asun, que los trastornos del potasio siempre se tienen que evaluar con una gasometría porque tenemos que tener en cuenta la corrección que el equilibrio ácido-base se va a tener en el potasio. Entonces, a este paciente se le dio bicarbonario y además se le dializó y se nos quedó así. Vivió después. Y, por último, tenemos el caso clínico de una mujer de 76 años que tiene una enfermedad renal crónica en diálisis, lunes, miércoles, viernes, y viene al centro de Salto Largo el lunes y nos lo trasladan en ambulancia a urgencias porque tiene un cuadro de hipotensión. Le hacen un electro y se ve esto. Es un poco así. Entonces, se le hace una analítica y vemos un potasio de 8,6, queratinina de 7,5, la glucemia elevada, las tropos normales. Le hacen, obviamente, lo antes que pueden, su sesión de hemodiálisis habitual de 4 horas y en la analítica posterior ven que el potasio está en 5,8. ¿Qué hacemos? Le alargamos una horita más porque, claro, tiene el potasio muy alto. B, pautamos un loquelma y la mandamos para casa. C, no hace falta hacer nada. Próxima sesión de hemodiálisis por turno el miércoles en su centro. O D, aquí algo no va bien y deberíamos revisar el acceso venoso. La 4. Bien. Bien, la 4. Sí. Y es que, bueno, le hicieron un KTV que se vio de 0,9 y una recirculación del 35%. Y, además, le hicieron una ecografía y lo programaron para fistulografía y se observó una estenosis del 80%. Y esto es para recordar que ante hiperpotasemias en pacientes que estén en diálisis es muy importante ver la dieta, los fármacos y todo lo que hemos visto, pero también la eficacia dialítica. Esta es la bibliografía y, pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.